Bueno, desde que llegamos a Australia, hay mucha gente que nos está preguntando que qué tipo de visa tenemos y la visa que tenemos es la visa número pasaporte australiano, ¿sabes? Esta es nuestra visa. La de él, la de él. Esta es nuestra visa. Tiene pasaporte, Daniel. Que no es ni trampán ni cartón. Sí es de cartón. Así que si queréis saber la historia, no olvidáis suscribiros y darle like. Melisa tiene la partner visa y le llegará la permanent este septiembre. Así que mira el vídeo que vienen muchas sorpresas y viene la historia de mi abuela y mi madre. Que ellas estuvieron aquí, mi madre nació aquí y por eso es que tengo el pasaporte. Os dejamos con la historia. Chicos, chicas, chiques. Aquí os saludo desde Sevilla tomando una particular ración de churros famosos aquí y muy ricos de comer. Y lo que quiero es contaros mi experiencia australiana, la forma en que me fui allí y el pediplo que anduve. Bueno, hace 52 años, entonces aquí en Sevilla teníamos muy pocos conocimientos del mundo. Pero yo con 14 o 15 años me empecé a escribir con un chico que vivía en un rancho en Australia. Y se me pasó por la cabeza cuando tenía 20 años, ¿por qué no? A Australia. También cuando vi la película Alaska, Tierra del Oro, se me pasó por irme a Alaska. Así que tenía esas dos opciones. Desde Sevilla era prácticamente imposible sacar visa para ir a una de las dos partes. Entonces teníamos un conocimiento importante en la iglesia que intervino para que desde Tasmania otro representante de la iglesia nos reclamara. Y escribió a la embajada australiana en Madrid para que la embajada nos reclamara como inmigrantes. Y la primera vez nos llevó a Australia en una cuanta a un avión lleno de inmigrantes. Y hay un dato muy anecdótico, porque allí éramos todos ignorantes de Australia. Que cuando aterrizamos en Brisbane, que tampoco sabíamos a dónde íbamos, nos fumigaron y nos tuvieron dos horas dentro del avión fumigado. Y al bajar del avión también había una plataforma llena de un espaldón y teníamos todos que pisarla para desparasitar todo lo que lleváramos. Hay otra anécdota que nos pusieron confle, porque como había tantas diferencias horarias, tampoco lo sabíamos. Los buenos eran de 38 horas. Nos pusieron dos desayunos seguidos, por las diferencias horarias por el mundo. Y me ponen un plato con una tacita de leche, unas patatas fritas, unos chícharos. Y yo digo, qué alegría, chícharos, qué rico. Los chícharos estaban dulces. Yo me empecé a comer las patatas fritas y digo, qué patatas fritas más malas. Viene la azafata y me dice, no, eso es para mezclarlo con la leche. Y era la primera vez que yo veía cereales confle. Bueno, tengo que hacer un inciso que cuando yo me fui a Australia es porque me fui recién casada. O sea, primero fuimos a Francia. No nos gustó, estuvimos tres meses en Barcelona y de allí dimos el salto a Australia cuando ya la embajada nos llamó. Entonces, era un avión lleno de españoles que Australia llevaba para colonizar las tierras australianas. Entonces, regalaban tierra, regalaban ganado. Todo el mundo iba con los ojitos porque además hace 50 años aquí en España, particularmente en Andalucía, teníamos los ojos cerrados. No conocíamos nada del mundo. Entonces, íbamos todos, pues, ilusionados pero ignorantes totales. Una vez que aterrizamos en Brisbane, que no sabíamos ni el nombre, los españoles decíamos Brisbane, nos llevan en un autocar, fuera de la ciudad, a una distancia de kilómetros que todo el mundo nos decíamos a dónde nos llevan. Y nos llevan a un hostel, aquí se le podía decir campamento, pero era un hostel de casa de madera. Y conforme llegabas allí, te entregaban ropa de cama, toallas y juegos de platos y vasos y cubiertos para después ir a los comedores generales del hostel. Si eras un matrimonio, pues te daban una casita con una habitación, con dos camas. Porque para los servicios, tenías que ir a los servicios públicos. Y todos los días, por la mañana, te ibas a desayunar a los comedores públicos, a almorzar y cenar. Y adaptarte a lo que te ponían, evidentemente, que no tiene nada que ver con la comida española. Y una vez allí ya te ponían intérprete y te decían, para buscar trabajo, te daban direcciones para buscar trabajo. Allí entonces, trabajo, podías escoger lo que te dieran la gana sin ser profesional de nada. Y claro, pues entonces los españoles a lo mejor nos reuníamos cuatro o cinco. Venga, vámonos a Brisbane a buscar alguna fábrica de la que nos han dado. Como yo era carnicera, entonces me coloqué en una fábrica de carnes. ¿Qué pasa? Que esta fábrica de carne era de carnes congeladas, bajo cero. Entonces, ahí, cuando nosotros teníamos que salir al smock, que le llamaban allí, claro, de la cámara congelada al calorcito, cuando entrabas en las cámaras congeladas, te helabas de frío. Entonces, te irritaba. Y por esa regla de tres, cuando yo fui a cortar la carne congelada, en las cintas eléctricas, me cogí la mano y me corté el dedo. Evidentemente, corriendo a urgencia, cerca de tres horas de operación y tres meses de convalecencia. Evidentemente, dejé la carnicería. Pero vuelvo a decir que entonces tú ibas a buscar trabajo y te enseñaban los oficios. Yo estuve haciendo zapatos. Me pusieron una semana en una máquina de coser, yo en mi vida he cosido. Y los primeros cueros que puse en la máquina salían disparados por toda la fábrica. Pero a la semana yo conseguí hacer zapatos. Pero, ¿qué pasa? Que como yo tenía veintiún años, armé, digo, yo estoy hartada a hacer zapatos. Me voy a otra fábrica. Al cabo de estar yo allí nueve meses en Australia, decido que quiero tener un hijo ya. Porque, a fin de cuentas, todo el mundo ya tenía hijos. Y ahí es donde aparece la madre de Daniel, Jennifer. Tengo mi primera hija con veintidós años. Y por esas reglas de tres, yo las registro en el Cónsulo Español. Pero también las registro en el Cónsulo Australiano. Para que tuviera derecho a las dos categorías. Y cuando Jennifer tenía tres meses, decidimos el padre y yo irnos a trabajar a un pueblo nuevo que estaban haciendo. Cogimos nuestro coche con otra pareja de españoles, cordobeses, padrinos de Jennifer. Y nos vamos a la aventura de Dios a este pueblo que estaban haciendo. Cuando llegamos a este sitio, allí no había vivienda. La estaban haciendo. Tuvimos que alquilar un caraván muy viejo. Y el trabajo que cogimos, los cuatro, era de pintores para casas del gobierno. Como mi hija Jennifer tenía tres meses, le hicimos un corralito y la teníamos al lado de nuestra pintada. Y de sus padrinos también, en este sitio, tuvimos el tiempo suficiente para ahorrar dinero e irnos a otra meta. Un inciso que tengo que decir, que cuando decidimos irnos a este pueblo, que estaban haciendo nuevo, que no había tiendas, no había nada, no había médicos, venían un día en semana en helicóptero. Entonces, nada más que llegamos a Australia, como era la licencia libre, nos compramos un rifle de 22 automáticos. Y es lo que llevábamos a los pies para los viajes que hacíamos. Pero cuando nosotros salíamos de Brisbane, no teníamos una idea preconcebida de lo que íbamos a hacer. Nosotros nos fuimos a este pueblo y cuando nos cansamos dijimos, vamos a otro sitio. Y decidimos irnos a Montaiza, que ya digo que no conocíamos nada. Y era todo a base de mapas de papel, que no había móviles. Entonces, cogimos nuestras batutas y nos vamos a Montaiza. Esto era un pueblo ya más importante. Yo podía llamarlo como una pequeña ciudad, porque además un nivel económico alto, porque había minas. Y volvemos a trabajar pintando casas del gobierno. Se ganaba mucho dinero y, entre comillas, éramos libres. Ahí estuvimos dos meses, nos cansábamos, porque, vuelvo a repetir, yo tenía 22 años. Yo quería vivir. Y mi marido entonces me seguía a donde yo dijera. Él quería la misma aventura. Y entonces decimos, vámonos a Darwin, a mi North Territory. Y nos fuimos a Darwin. Con el dinero siempre justo para cubrir una meta y tener para comer dos días después. A Darwin siempre íbamos los dos coches. Ellos se colocan para pintar casas. Nosotras, mientras nos quedamos en los coches, esperando con los niños, porque teníamos donde quedarnos. Y la empresa donde pintaban, conocen a un español madrileño, que vive en medio del bosque, en plan, entre comillas, salvaje. Porque vivían como en una choza de lata y de pedazos de materiales. Entonces, una vez que en Darwin ya habíamos quemado la etapa, decidimos irnos a otra meta. Parto de la base que cuando nosotros salimos de Brisbane, el primer día, nosotros no teníamos idea de nada de lo que íbamos a hacer. Todo iba surgiendo en el camino. Entonces, era una típica aventura extrema. Entonces, decidimos irnos a la parte de Perth. Y aterrizamos en un pueblo que también tenía mina, que se llamaba, se llamará, me imagino, por Hellland. Allí los hombres encontraron trabajo en la mina. Pero era una mina que trabajaban fuera, no era bajo tierra. El problema, como había en todos los sitios, era la vivienda. Porque eran pueblos pequeños que estaban expandiendo. Allí no había caravanas para alquilar. Y en una montaña muy alta, había unos cuantas caravanas a aparcar, esperando que en el camping hubiera sitio. Entonces, subimos a esa montaña y había una caravana muy vieja que conseguimos que nos alquilaran. Pero como éramos dos familias, la caravana por fuera la caravana por fuera, la adaptamos con ladrillos para hacer una cama para una de las familias. Entonces, una semana dormía una familia dentro y otra semana dormía la familia fuera. Así estuvimos por lo menos un mes, hasta que conseguimos alquilar el caraván abajo en el camping. Ah, se me ha olvidado decir que en el trayecto de Darwin a Porgesland, que eso ya era palestre, tuvimos un accidente donde el caraván que habíamos comprado nuevo se destrozó entero. Se nos cayó por un barranco con la suerte que nuestro coche se quedó cruzado en la carretera y no nos pasó nada. Pero el caraván lo tuvimos que dejar tirado allí en medio, dando parte al seguro. Claro, ya no llevábamos casa a cuesta. Allí en Porgesland también nos gustó mucho vivir, era un sitio muy bonito. Lo que pasa que como vivíamos, como he dicho, en la montaña, yo bajaba a la montaña con mi niña, que ya tenía el añito, y me bañaba con ella en la playa que estaba abajo. Pero, hasta que en una ocasión, una persona que pasó por allí por la playa, me preguntó si no me daba miedo bañarme allí. Y yo le di miedo, ¿por qué? Aquello, fíjate, solo, no había nadie, yo con mi niña. Y me dijo, porque aquí hay tridurones. Claro, evidentemente no me metí nunca más en la playa, eso está claro. Bueno, pues cuando ya habíamos terminado la etapa de Porgesland, pues ya decidimos seguir viajando, pero sin etapas de trabajo. Fuimos a conocer Canberra, ya íbamos solos nosotros, porque ya el otro matrimonio tiró para otro lado. Nos fuimos a Canberra, después nos fuimos a Melbourne, estuvimos en Sydney, hasta volver a Brisbane. La conclusión es que le dimos la vuelta a Australia completa. La aventura más imposible, porque entonces no había carretera prácticamente, eran carreteras de tierra coloral. Colgado en el coche, llevábamos una bolsa de cuero con el agua, para que el agua fuera fresquita, porque no había agua. A lo mejor hacíamos 500 kilómetros que no había nada, ni gasolineras, ni nada. Llegábamos a la gasolinera, lavábamos la ropa, nos duchábamos y otro tirón. Y lavaba la ropa de mi niña y la colgaba de las ventanas del coche para que se secara. O sea, que fue una completa odisea. Pero, de lo cual me alegro tremendamente, porque no son aventuras fáciles de desarrollar. Lo que pasa es que en ese momento tan jóvenes no teníamos la conciencia de lo que hacíamos. Volvimos a Brisbane y vuelta a trabajar, hasta que a los tres años mi padre me llamó. Yo, que había caído enfermo, que me viniera para Sevilla para hacerme cargo de su negocio, de la carnicería. El hecho de venirme yo a España tan precipitadamente, hizo que mi marido se tuviera que quedar allí, porque no teníamos dinero bastante para el billete, porque entonces costaba mucho dinero venir de allí a aquí. Y encima nosotros no íbamos a ahorrar dinero, fuimos a vivir. ¿Qué pasa? Que ganábamos mucho, evidentemente, pero no lo estábamos. Me vine yo primero con mis dos hijas, no, no, con mi hija, con Jennifer, que tenía dos añitos. Y después, al mes por ahí, que el padre ya había conseguido el dinero para el viaje, se vino el padre. En ese momento, estuvimos después dos años en España. Yo me fui a Australia en enero del 70. Y volví de Australia en mayo del 73. Que es cuando ya venía con mi hija, reconocida australiana. Y esta es la madre de Daniel, de la empresa Aussie Ring. Que por eso la madre también tiene su pasaporte australiano. Como me volví parada a atender a mi padre, mi padre falleció. Nosotros liquidamos el negocio de mi padre y decidimos volvernos otra vez a Australia. Nos volvimos a tener difícil, porque ya no podíamos ir como emigrantes. Recurrimos otra vez a la iglesia de Tasmania. Para que este personaje no reclamara. Entonces, este personaje reclamó otra vez a mi marido y él desembocó en Tasmania. Estuvo con este personaje de la iglesia, evidentemente. Pero, él quería volver a Brisbane y después de Tasmania se fue a Brisbane. Yo me quedé en España esperando que él me reclamara a mí. Yo ya estaba embarazada de mi segunda hija. Entonces, me reclamó. Yo ya iba casi de seis meses para Australia. Me dieron una semana de tiempo para arribar en Australia. Y en ese transcurso me encuentro que en Italia están de huelga los aviones. ¿Qué pasa? Me dejan estar en un hotel. Esto fue ya en el año 76. Justo un día antes se desconvoca la huelga y consigo yo llegar a tiempo a Australia. Evidentemente, allí me esperaba mi marido y yo ya iba con mi niña, con cinco añitos y la que venía en camino. Y esta etapa fue muy diferente a la primera, evidentemente. No obstante, estuve en Brisbane, también viviendo. Pero también de Brisbane nos fuimos a Sydney a vivir. Y también fue una etapa muy bonita la de Sydney. Diferente a la de Brisbane, aunque sea Australia, son vidas diferentes. Pero fue una etapa quizás menos aventurera. Y estuvimos desde el 76 hasta el 78. Que me volví para España definitivamente. Ya traía a mis dos niñas, pero venía embarazada de mi niño, el hijo que tengo. Entonces ahí sé que se terminó mi aventura australiana. Puedo hablar del sistema de viviendas. Entonces, yo no sé ahora. Entonces se alquilaban flats, que es como le llamaban allí, por lo menos en la época que yo estuve. Generalmente los flats los regentaban italianos, griegos. Son los que más viviendas compraban. Y lo compartían en apartamentos. La mayoría de las casas eran de madera. Entonces tú alquilabas el apartamento, que a lo mejor tenía una habitación, salón, cocina. Unos tenían cuarto baño y otros eran cuarto baño compartido. El precio de la vivienda era muy razonable. O sea que totalmente asequible. Y el sistema de vivir, lo mismo en Brisbane que en Sydney, era cómodo. La vecindad cómoda. Nadie se metía con nadie. Yo pienso que era una vida tranquila y cómoda. No había problemas mayores. Después a los emigrantes que llegaban de nuevo, el gobierno le ponía intérpretes para ir a los hospitales. Para ir a los bancos. O sea que no había problemas con el idioma porque nos ponían intérpretes. Después, los aviones. La compañía no es como ahora el low cost. Eran aviones internacionales con mucha categoría. Y yo me montaba en el Boeing 747 que tenía 12 asientos. O sea que era amplio, con cine. Es que no tiene nada que ver con el sistema de vuelo de hoy en día. Claro, son experiencias que no las viven muchas personas de esta manera. Claro, cuando yo vine a la primera etapa a Sevilla en el año 73, ni mi hija ni yo traíamos ropa de frío. Porque en tres años yo no había conocido el frío. ¿Cómo? Estuve dándole la vuelta a Australia. Resulta que en todas las fases que estuve no había frío. Siempre calor. Llegamos a Sevilla y no tenía una prenda de abrigo que ponerme. Por esa regla de tres veníamos negras como un tizón porque era siempre calor. Y yo me acuerdo la primera vez que me tomé una Cruz Campo, yo creí que me estaba bebiendo un vaso de agua. Digo, esto es en la cerveza, digo, uy, al lado claro de la Forex, que es muy fuerte, ¿no? Entonces después volví a adaptarte al sistema ortodoxo sevillano. Para una persona un poquito reverde, pues cuesta. En el momento ya que yo me he jubilado aquí en Sevilla, evidentemente, yo no sabía si iba a tener derecho a coger algún tipo de pensión de Australia. Yo estuve cerca de seis años en las dos etapas. Cuando empiezo a arreglar los papeles, resulta que tengo derecho a una paguita de Australia y me reconocen los seis años que estuve. Y yo nada más que trabajé en cómputo, más de dos años no trabajé yo. Y sin embargo, a niveles de jubilación me reconocieron los seis años que estuve allí. Entonces resulta que me ha quedado una pequeña paguita en ayuda con la que tengo española, que también me ha venido muy bien. Si voy a hablar de la climatología, evidentemente, como he estado en todas las partes de Australia, la que más me ha gustado, a mí me gustaba y me sigue gustando mucho el calor. Entonces la de Darwin es la climatología que más me gustó. Y también la de Per, por Henland, porque allí llegamos hasta 50 grados. Pero a mí es que me encantaba. Yo me llevaba todo el día en bikini y encantada de la vida. O sea que Brisbane era como un microclima, como Marbella, cosas así. O sea que el clima en esas partes, inmejorable. En Sydney, que estuve también viviendo un año, es 50-50. O sea, tiempo frío y tiempo de calor. Pero el calor es menos calor. En una de las épocas, también crucé el tópico de Capricornio, y ahí hace una calor que es que te asas viva. Y después también por Henland, resultó que hubo, no era huracán, era un ciclón. Y por los coches de la policía con altavoces, empezaron a avisarnos que amarráramos los coches y las caravanas con cadena a los árboles, porque venía un ciclón. De pronto, a las 3 de la tarde, se hizo noche, pero una negrura impresionante. Y al llover, a cántaro, dentro de un caraván metida, eso parecía que eran bombas. Evidentemente pasé mi poquito de miedo. Pero cuando pasó, digo, mira qué interesante, he conocido otra experiencia. Porque al fin de cuentas, en esa época yo lo que quería era aventura. Me he dado igual. Y como, gracias a Dios, físicamente no nos pasaba nada, pues lo contaba con alegría. Bueno, también por Henland tuvimos una experiencia peligrosa. Como he dicho, nos fuimos arriba de una montaña, porque no había sitio para acampar, y abríamos allí ocho o nueve caravanas esperando sitio. Y de pronto la montaña de noche se inunda de motos con luces. Un alemán que había, que era muy arriesgado, baja a preguntar a los motoristas que qué hacen por allí rodeando la montaña. Y le dicen que vienen a violar a las mujeres que hayan allí. Claro, esto parece una película de ciencia ficción. Sube el alemán montaña a través con el coche. Tenía un pastor alemán enseñado para atacar. Y dijo, reunir todas las armas que tengáis, los hombres haremos un círculo, y las mujeres y los niños dentro del círculo, porque vienen a atacarnos. Entonces este alemán, ni corto ni parazoso, atravesó la montaña en vez de irse por los caminos, y fue a buscar la policía. Cuando la policía llegó con la sirena, los motoristas empezaron a irse y el peligro pasó. Ya he contado un poquito mi periplo por Australia, que fueron casi seis años, y le cedo el testigo a mi hija Jenny, madre de Daniel, de la empresa Ausidream, para que ella también cuente un poco su experiencia. Hola. Bueno, pues yo soy Jennifer, la madre de Daniel, que de vez en cuando aparezco en los comentarios cuando Daniel dice, es que yo tengo el pasaporte gracias a mi madre. Pues sí, yo tengo el pasaporte australiano, y lo tengo, como habéis dicho, gracias a mi madre. Entonces, pues yo, ¿qué puedo contar? Nací allí en Australia, como mi madre ya ha contado previamente, con dos añitos nos vinimos a España, y de mi primera etapa australiana no recuerdo nada. Pero de la segunda etapa sí guardo muy gratos recuerdos, de la educación, guardo recuerdos del colegio. Entonces, en mi etapa de Brisbane, guardo recuerdos de los amigos que tenía, de cómo teníamos los descansos escolares, y en el patio del colegio había una furgoneta donde vendían los Rice Krispies con chocolate, que es un recuerdo muy agradable. Y cuando vinimos de Australia acostumbrábamos a tomar lo que son las crackers con mantequilla y bellamite, que es el producto típico australiano. El bellamite aquí no existe, pero teníamos el bugre, descubrimos el bugre, que es un artículo muy parecido. Dominico era hijo de sicilianos, y bueno, pues era con el que jugaba cuando era pequeña, y tengo mis recuerdos jugando con él al Monopoly, en una especie de patio, o como jardín que había trasero de la casa. A yarda. Una yarda. Y allí era donde jugábamos. Esa era mi etapa de Brisbane, y después en esa etapa también nació mi hermana. Guardo grandes recuerdos de mi etapa con mi hermana, del parque al que íbamos, de... Bueno, tengo muchos recuerdos de ella también. Y cómo me emocionó a mí eso. Y después nos trasladamos a Sydney. Y en Sydney, recuerdo que el colegio de Sydney teníamos y necesitábamos coger el autobús para ir a ese colegio. Me recorrían el transporte escolar, y también guardo un bonito recuerdo, cuando era la última Navidad que yo pasé en Australia, recuerdo que en Navidades el transportista del autobús nos regalaba un detalle a cada uno de los niños que iban en el autobús, que de hecho a mí me tocó un anillo. Para mí eso fue un detalle muy bonito, llegué muy contenta a casa con el anillo. Y recuerdo que en el patio del colegio de Sydney había un dragón dibujado como para jugar al teje. En esa etapa de Sydney también recuerdo que jugaba con una boliviana, una chica boliviana, jugábamos a hacer la comunión y a recibir el cuerpo, jugábamos a comulgar, y yo estaba preparándome para realizar la comunión allí en Australia, pero al final mis padres me dijeron que nos veníamos a España, que la comunión no la hacían en Australia. En ese momento, la verdad, para mí fue un choque, porque yo quería hacer la comunión con mis amigos. Y tenía ganas de venir a España y ver a mi familia, pero también era una contradicción, porque por otro lado quería estar allí también con la gente que ya conocía. El caso es que cuando llegamos de Australia, pues una de las cosas, yo tenía mucho, mucho recuerdo y mucho contacto, porque estuvimos viviendo con mi abuela Pepa, con mamá Pepa, y entonces ella me llevaba, me presentaba a todos sus vecinos con esa admiración de que tenía una nieta australiana que hablaba inglés. Y me iba presentando y siempre le decía a sus vecinos dile algo a este señor en inglés, dile algo en inglés, cosa que a mí, claro, a mí me daba un poquito de vergüenza, pero lo recuerdo con mucho cariño, esa etapa. Y siempre recuerdo a mi madre diciéndome eso, por lo menos eso fue lo que memoricé, porque todo el mundo me preguntaba, ¿pero vas a volver alguna vez a Australia? Todo el mundo, esa era la pregunta del millón, ¿vas a volver alguna vez a Australia? Y yo siempre decía, no lo sé, yo sé que cuando tenga 18 años tengo que elegir doble, si quiero la nacionalidad española o australiana. Y si no digo nada, es que estoy renunciando a la australiana. De hecho me saqué mi carnet de identidad y yo pensé que aquello estaba perdido, pues que no tenía ya más mi nacionalidad australiana. Por supuesto, para mí no entraba en mi proyecto, ni porque yo tuve a Daniel, de Aussie Dreams, lo tuve con 20 años, y yo para nada en mi proyecto estaba volver de Nueva Australia, porque realmente ni teníamos familiares, ni entraba dentro de mi economía, ni el tema del lenguaje, entonces nunca se me pasó por la cabeza ni arreglar temas de pasaporte, ni nada de esas cosas. Después recordé porque, claro, que realmente la nacionalidad no la había perdido, porque realmente mi hermana sí volvió a Australia. Ella volvió a Australia con su pasaporte, antes que yo, y ella fue con su novio entonces, después su marido, y su marido fue con un visado de estudiante, estudiando un máster, y tuvo que conseguir su visa de esa manera, y mi hermana fue con el pasaporte. Ellos, de hecho, se casaron allí, en Australia, y mi hermana se quedó embarazada también de su primer hijo allí, en Australia. Ahora viven en Praga, tienen dos hijos más, pero ella también le cede a sus hijos la posibilidad de que consigan su pasaporte australiano. De repente Daniel viene un día y me dice por teléfono, mamá, tú tienes arreglado lo del tema de la ciudadanía australiana, ¿verdad? Tienes tu pasaporte. Porque yo le he dicho a Melissa, a mi novia, que, porque ella ha visto un máster en Australia, y yo le he dicho que yo a Australia puedo ir porque tengo el pasaporte por ti. Claro, yo le dije, tú no tienes pasaporte, entonces sí tengo yo pasaporte. Y él fue el que me incitó a empezar a ver cómo estaba mi situación a niveles emigratorios y a nivel consulado. Empecé a averiguar y empecé a tramitar a intentar ver si tenía derecho o realmente había perdido mi nacionalidad. Pero descubrí que no, que mi nacionalidad seguía estando allí y que lo único que tenía que hacer era renovar el pasaporte. Me llevó un poquito de tiempo, también unos cuantos meses, porque curiosamente no era tan difícil renovar el pasaporte y como contradictorio, sí me costó trabajo solicitar una partida de nacimiento. Porque para eso tuve que mandar justificantes de domicilio, sellados por notarios, para probar que realmente yo era la persona que decidía ser, necesité unos documentos acreditados por personas, por una enfermera que podían ser médicos, abogados, yo en ese caso conocí a una enfermera que acreditara quién era yo y que firmara como responsabilizándose de mi identidad. Y entonces ya por fin conseguí mi pasaporte y una vez que ya conseguí el pasaporte, pues ya le cedí el testigo a mi hijo, le dije, yo ya tengo mi pasaporte, tengo mi nacionalidad australiana de nuevo y ahora te toca a ti recoger el fruto y empezar a sembrar tu nueva documentación. El tema es que en el momento en que yo empiezo a arreglar la documentación, empiezo a recuperar ese sueño australiano de nuevo y pienso que, ¿por qué no? Que en mi vida ahora podría caber la posibilidad de regresar a Australia y empiezo yo también a proyectar mi viaje y mi sueño australiano. Mi sueño australiano consiste un poco en llegar allí. Gracias a Dios no necesito guisado porque tengo mi pasaporte, gracias a la experiencia de mis padres, tengo mi pasaporte australiano, cosa que hoy en día ansía mucha gente y que yo le puedo trasladar a mis hijos. Y mi idea es llegar allí, comprar una caravana y vivir un poco el sueño que mis padres también vivieron, viajar un poco por el país con mi caravana. Por supuesto, no llevo... Mi idea primera es no estar demasiado tiempo, no creo que me dé tiempo a recorrer el país. Mi idea de momento es recorrer la parte este, que es donde están las ciudades importantes, donde está Cairns, Port Douglas, Brisbane, Sydney, Melbourne, con toda esa parte. Quiero recorrerla en unos tres meses y, bueno, después estar dos o tres meses con Daniel y Melisa de Aussie Dreams, con ellos, disfrutando el sueño de Gold Coast. Os invitamos a todos a que vengáis y compartís con nosotros el sueño australiano. Así que, muchas gracias a mi madre y a mi abuela, que gracias a ella estamos aquí con el pasaporte y estamos cumpliendo nuestros... los dos aquí. Pero queremos transmitiros de que el sueño en Australia es posible y que no es tan difícil como la gente te lo pinta. Todo es cuestión de perseverancia para todo en la vida. Donde quieras estar, lo que quieras hacer, hay que ser perseverantes. Sí. Y muchas gracias por ver el video hasta el final. Un abrazo a todos, cualquier duda que tengan dejen en los comentarios y aquí estamos para ayudarles. Adiós.